Adiós, adiós Me voy, me voy No llores ángel mío Te volveré mañana Ya se asó La estrella De la aurora Y ya se divisa En el oriente El alma Y en el cuartel Tambores y cornetas Te están tocar Lo de ahora Horas después Cuando la negra noche Cubrió de lujo El campo de batalla Y a la luz Y a la luz Del ibar Palido y triste Un coven irá Se ve vagar Una misteriosa sombra Que se detiene Al pie de una ventana Y murmurá No llores ángel mío Que volveré Mañana Añada 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 Gracias por ver el video.